14 años lleva esta obra realizada y a la espera de un tren que pase por estas vías que ahora se usan únicamente para pasear. En las últimas horas el Ministerio de Óscar Puente descartaba la llegada del tren en superficie a la estación de Matallana y proponía un gran jardín hasta la asunción. El alcalde de León ve esa propuesta mejor que nada aunque sigue confiando en que pueda retomarse un proyecto original por el que sí apuesta el delegado del gobierno Nicanor Sen. Al margen de las opiniones políticas los usuarios los vecinos piden que el tren llegue al centro de la capital. Muy buenas tardes qué tal cómo están hoy es jueves express de octubre de 2024 anoche arrancó la nueva temporada del filandón de esta casa con el presidente de las cortes de Castilla y León como invitado. Carlos Pollan criticó lo que llaman el efecto llamada de la emigración ilegal de la que asegura que su partido Vox no quiere ser cómplice. Además lamentó que la ley de la concordia acabará por tumbarse tras la ruptura del pacto con el Partido Popular. Y hoy se ha presentado la segunda edición de León Clima Verde, una feria de eficiencia energética que se celebra en el Palacio de Exposiciones hasta mañana. Este evento reúne a marcas líderes en el sector para mostrar las tendencias y soluciones en el ámbito de la sostenibilidad. Y un buen susto se llevaron ayer los asistentes al Come y Calle en el Parque de San Francisco. La imagen es impresionante. La rama de un árbol de grandes dimensiones caía sobre un vehículo estacionado y sobre una de las food trucks que estos días llenan el jardín. Un suceso que afortunadamente sólo ocasionó daños materiales. En deportes se esperan más de 7.000 espectadores en el Estadio Reino de León para empujar a la cultura la victoria contra el Tarazón a tres puntos de oro en juego que podrían significar tomar más distancia con los perseguidores. Además el partido contra la Ponferradina en casa se solapa con el clásico Real Madrid-Barcelona y con el Ademar Torrelavega y por eso la cultural ha pedido el cambio de horario. En cuanto al tiempo, mañana se disiparán las lluvias en prácticamente toda la provincia de León en una jornada de viernes que tendrá nubosidad baja matinal y bancos de niebla asociados. Las temperaturas mínimas descenderán serán de entre 8 y 15 grados y las máximas aumentarán y llegarán hasta los 22. Un saludo para rescatar Hacemos en este punto una breve pausa y volvemos enseguida con Noticias León. Es el punto en el que se unen los ferrocarriles que sí transitan por vía estrecha entre la Asunción y Bilbao con las vías que tienen que esperar por unos trenes que no acaban de llegar. 14 años hace que se acabó esta obra pensada para que el tren llegase a la estación de Matallana en Padre Isla y que se ha convertido en un gran corredor peatonal. El Ministerio de Óscar Puente ha descartado la llegada del tren a la capital y propone un gran jardín. El alcalde de León ve esa propuesta mejor que nada, aunque sigue confiando en que pueda retomarse un proyecto original por el que sí apuesta el delegado del gobierno Nicanor Sen. Al margen de las opiniones políticas, los usuarios, los vecinos, piden que el tren llegue hasta León Capital. Semáforos, marquesinas, farolas y vías esperando un tren que las utilice. El tramo entre la estación de Matallana y la Asunción tiene todos los elementos necesarios. Unos, eso sí, mejor conservados que otros después de 14 años esperando un proyecto que vuelve a alejarse después de que el Ministerio de Transportes haya descartado el tren en superficie. Propone Óscar Puente un gran jardín que el alcalde de León ve mejor que nada. Que haya algún tipo de alternativa o solución en tanto en cuanto tampoco se cierre nunca la posibilidad de la habilidad de que llegue un tranvía. Los vecinos critican los fondos invertidos en un corredor hoy abandonado. Que lo terminen, que para eso gastaron el dinero. Reclaman que se retome el proyecto original con un tren hasta la capital. Es que venga hasta León. Lo que voy a decir es llegar el tren. Paseos, hay suficientes paseos, suficiente verde y suficiente de todo. Es también el parecer del delegado del Gobierno en Castilla y León. Yo creo que la opinión como delegado del Gobierno y como ciudadano seguirá apostando por la llegada de ese tren a la estación de Matallana con las dificultades que conlleva esta situación. Hasta que se dé una solución, estos son los únicos medios de transporte que utilizan un tramo pensado para el tren, pero usado por el peatón. Críticos con la gestión de ese tren de FEB son también desde la Junta que reprochan la falta de información con un proyecto donde aseguran que se debe escuchar a los vecinos. La ausencia de información por parte del Gobierno hacia la sociedad, hacia los ciudadanos y hacia las administraciones autonómicas. Sería importante saber qué piensa el Gobierno, qué se siente con la comunidad autónoma. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición básicamente es la de escuchar lo que quieran los vecinos, lo que sea bueno para León. Nosotros vamos a defender los intereses de León. El presidente de las Cortes de Castilla y León abrió anoche la temporada del filandón de esta casa. Carlos Poyán criticó lo que llaman el efecto llamada de la migración ilegal, de la que asegura que su partido Vox no quiere ser cómplice. Además, ha lamentado que la ley de la concordia acabara por tumbarse tras la ruptura del pacto con el PP. Con dudas sobre el efecto que puede tener la Facultad de Medicina en León para cubrir la carencia de médicos en la provincia, se posiciona Carlos Poyán. El que salgan más médicos de estas dos facultades en Castilla y León no nos asegura que esos médicos se vayan a quedar aquí. Creo que hay que buscar las fórmulas para retener ese talento cuando salga de verdad de estas facultades. El presidente de las Cortes dice que el inicio de curso político tras la ruptura del pacto PP-Vox en julio está siendo tranquilo, aunque lamenta que se haya tumbado la ley de concordia. La dictadura no llega y aparece porque sí en la historia, sino que antes ha habido otra serie de víctimas que también merecían ese mismo reconocimiento que nadie pone en duda de las víctimas y de los desaparecidos de ese periodo de la historia de España. Y lo que está claro es que la historia es de los historiadores, no de los políticos. Su postura más firme es con la migración, que asegura no resolverá los problemas de España porque apenas un pequeño porcentaje cotiza. No vamos a ser cómplices de un efecto llamada que está siendo verdaderamente deshumanizador para todas esas personas que deciden poner su vida en peligro por llegar a un país que parece ser que les está ofreciendo una cosa que luego no existe. Creo que la solución para los problemas de este país no los va a solucionar la inmigración. De hecho, están realizándose trabajos que no están regulados. Lo que no podemos permitir es seguir regando de millones los países de origen y no combatir esas mafias que verdaderamente son las que están haciendo negocio con las pobres vidas de toda esa gente. Es que lo que considero absolutamente inhumano y deshumanizador es que se permita seguir lanzando al mar en esos cayucos a esas personas. Vox también sigue con su lucha para mermar las ayudas a los sindicatos llevando a Europa la reactivación de estas en Castilla y León. Es impresionante parte de un árbol del Parque de San Francisco, una rama de grandes dimensiones, cayó ayer por la tarde sobre un vehículo aparcado en la calle Marqueses de San Isidro y sobre una de las food trucks que estos días llenan el jardín dentro de la iniciativa Come y Calle que se enmarca en las fiestas de San Froilán. Un buen susto para quienes estaban cerca en un suceso que afortunadamente se saldó sin más daños que los materiales. Acaba de caer un árbol, se ha cargado el techo de una food truck. Te di mira, eh. Hola Jorge. Madrid. Y el campus del Bierzo celebró el acto académico de inicio del curso. Es un curso especial con un nuevo colegio mayor y con un incremento del alumnado. El campus de Ponferrada supera ya los 800 estudiantes. Acto institucional propio de la universidad para estrenar oficialmente el curso académico 24-25. Un campus, el de Ponferrada, que cuenta con grados en ciencias de la salud y varias ingenierías y que su rectora dice que se sigue confirmando la buena marcha del propio campus periférico de la Universidad de León. Se ha cubierto la oferta formativa en ciencias de la salud. De hecho, bueno, tenemos algunas plazas de más respetando esa holgura que nos permite la Junta de Castilla y León. Entonces, las titulaciones de ciencias de la salud están todas completas sus plazas. Incluso, como decía, pues tienen alguna plaza a mayores. Y las ingenierías, pues también hemos tenido un repunte en la ingeniería forestal, ¿no? El grado en ingeniería forestal y también eso es para estar orgullosos. Así que estamos muy contentos. Es un curso que estrenó hace justo un mes un colegio mayor, un adiciente para el estudiante y un dinamizador de la economía. Los estudiantes están muy contentos y sobre todo lo que supone, ¿no? El colegio mayor supone, pues un impacto para, no solo porque da alojamiento, ¿no? A los estudiantes del campus de Ponferrada, sino que tiene un impacto sobre el desarrollo económico y social de la ciudad y de la comarca. Y, bueno, pues desde la Universidad de León nos encanta, o sea, promovemos ese compromiso con el territorio que es importante. Actualmente en el campus de Ponferrada estudian diferentes cursos, entre grados y títulos propios 820 alumnos. Y la Junta apoyará la acuicultura con ayudas de hasta 900.000 euros. Las bases ya se han publicado y servirán para la creación de empresas y para inversiones productivas. Este sector puede ser un motor económico de las zonas rurales y como fuente imprescindible de alimento para la sociedad. Los ejemplares llegan como huevos embrionarios, eclosionan y reciben las primeras alimentaciones. La trucha arcoíris, pues a nivel mundial, es la principal especie de salmónido junto con el salmón atlántico y el salmón del Pacífico en cultivarse. Pasan entre 7 y 10 meses hasta que los alevines clásicos se envían a Segovia para convertirse en peces de ración que abastecen el mercado nacional. La acuicultura es un sector que cuida el bienestar de los animales, que además cuida el entorno. El agua que entra permite que los peces vivan en ella, pero luego se devuelve al medio en la misma cantidad y en igual o mejores condiciones muchas veces, porque incluso se filtra gracias a los filtros de la propia instalación. Los alevines jóvenes preengordados se envían a los 10 o 12 meses a Salamanca hasta alcanzar los 2 kilos. En 24 horas han pasado de estar en la granja a prácticamente estar en nuestra casa. Se alimentan a mano, a base de pienso balanceado. El resultado, un producto de cercanía que desde el sector quieren equiparar al salmón que llega desde Noruega. A nivel de carne, a nivel de composición de ácidos grasos y tal, son análogos. No son exactamente lo mismo, evidentemente hay diferencias porque no serían todas las mismas especies, pero estamos hablando de primos hermanos muy cercanos. En España hay 166 instalaciones acuícolas. Muchas de ellas se ubican cerca de pequeños núcleos rurales donde generan empleo. Y Asprona ha celebrado este miércoles con una gran gala 60 años de vida de ayuda a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Seis décadas que han dado para mucho y que han permitido llegar al presente con más de 400 trabajadores y 600 usuarios atendidos, además de colaborar con otros programas de la comunidad para poder cubrir todos los abanicos posibles y seguir avanzando hacia la inclusión. ¿Qué te parece si vemos un vídeo de nuestros inicios? Consejero, Presidente de la Diputación... Ahora mismo son más de 400 trabajadores los que hay en la asociación. Se atiende diariamente a más de 600 usuarios. Bueno, se trata de abrir todos los abanicos que podamos y todas las expectativas, principalmente hacia la inclusión de las personas con discapacidad, pero sin dejar de lado ninguno de los de otros aspectos de dependencia. O sea, no solamente con discapacidad intelectual. Conocemos a continuación otras noticias del día en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza en los breves. Se eleva los precios de los cereales en la Lonja de León como resultado de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Además del efecto en el precio del petróleo, han arrastrado a otras materias primas como los cereales, que han aumentado en los mercados internacionales y también en la provincia. Además, el trigo sufrió un retraso en las siembras de Rusia, principal exportador, y la carne de vacuno vive una crisis de escasez. Cistierna se movilizará el sábado en protesta por los recortes de Adif en su estación. UPL, PSOE y PP se unen a la convocatoria para defender el empleo y la mejora de servicios. Será a la una de la tarde frente al ayuntamiento. Reclaman un servicio itinerante de circulación para el ámbito de ancho métrico que se va a crear en el edificio de la Asunción en León. El Museo Casa Panero cierra por obras de mantenimiento y ampliación de contenidos en Astorga. Solo la sala de conferencias permanecerá disponible para actos puntuales. El Museo Casa Panero abrió en 2022 sus puertas en la casa familiar del poeta Leopoldo Panero con un recorrido por la obra. También se podrán hacer visitas a través de la oficina de turismo si el acceso al museo lo permite. Y ya está aquí la segunda edición de León Clima Verde, la feria de fontanería, calefacción, eficiencia energética y renovables que se celebra en el Palacio de Exposiciones hoy y mañana. Este evento reúne a marcas líderes en estos sectores para mostrar las tendencias y soluciones en el ámbito de la sostenibilidad, alternativas que se traducen en ahorro para nuestros bolsillos. León Clima Verde es la oportunidad para que conozcamos los últimos avances en eficiencia energética de muchas cosas que todos tenemos en casa. No solo llenamos a expositores con profesionales, sino que también llenamos con el público, que vea los avances de cada día, que vea que es algo que se puede poner en sus casas y que de verdad ahorra dinero. Todo puede ayudarnos a ahorrar incluso la alcachofa de la ducha. Bueno, León tiene un agua relativamente buena y barata, pero el agua caliente no es barata y puedes tener un ahorro muy considerable a final de año, por encima de los 200 euros utilizando una ducha que sea de ahorro de agua. Nosotros la llamamos tecnología EcoSmart. Pero de lo que más tiramos en León, sin duda, es de calefacción. Los sistemas de aerotermia consiguen generar más energía de la que consumen. Tendrías un solo componente de suministro en tu vivienda, te podrías quitar el gas, el gasóleo y tener solo electricidad en tu vivienda. Y luego el ahorro energético es muy importante porque la producción es muy importante. O sea, tienes ahorros en torno a un 40 o un 50% con respecto a un sistema tradicional. Cambiar a uno de estos radiadores puede ayudarnos a reducir la factura de la calefacción y encima en verano nos permite el efecto contrario. El agua que pasa por dentro del radiador lleva unos ventiladores que lo que hace es sacar ese aire o bien caliente en invierno o bien fresco en verano para ahorrar energía y que en un solo aparato pueda el cliente tener frío y calor en casa. Cualquier cosa de las que tenemos en casa puede mejorar en cuanto a eficiencia energética. Y ayuda a mantener el clima verde y trabajar con herramienta de batería. Se están aquí desarrollando nuevos métodos que se verán incluso en coches eléctricos, nuevos sistemas de baterías por láminas en vez de por cilindros y una serie de cosas. Y esto es solo una parte de lo que nos muestra esta feria durante hoy y mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Y conocemos a continuación la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en Paseo de la Condesa, Prado Prior en Trobajo, Reyes Leoneses, Avenida Facultad y Avenida Portugal. Se esperan más de 7.000 espectadores en el Estadio Reino de León para empujar a la culto a la victoria. Tres puntos de oro en juego que podrían significar tomar más distancia con los perseguidores. El próximo fin de semana, Orense de nuevo en casa, Andorra como visitante y Ponferradina en casa. Ese partido se solapa con el clásico Real Madrid-Barcelona y con el Ademar Torrelavega. La cultural ha pedido el cambio de horario. En todo momento se nos deja la posibilidad de al menos intentar modificar los horarios con tiempo siempre y cuando los dos clubes estén de acuerdo y haya una razón de peso. Hay un tema de seguridad que yo creo que con la que está cayendo a día de hoy hay que tener cierto cuidado, cierta sensibilidad, sobre todo cuando, pese a que los clubes tenemos muy buenísima relación, como no puede ser de otra manera, pues igual las aficiones tienen ese pique que todos hemos vivido toda la vida, pues hay que tener con más razón más cuidado, con un tema de seguridad y coincidencia de eventos. Y faltan poco más de 24 horas para un nuevo choque liguero para el Ademar. Llega el Huesca al pabellón de los deportes. Rodrigo, el nuevo fichaje leonés, se enfrentará a sus excompañeros, ya que procede del cuadro ostense. No será un partido fácil y atención porque a partir de la semana que viene toca jugar dos partidos cada siete días. Europa y competición doméstica es algo más que un reto. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas, aunque reinarán los cielos despejados. Habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 10 en el caso de las mínimas y entre los 20 y los 22 en el de las máximas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia de la Mujer en la Música a la Divina Comedia de Dante. El Ateneo de la Albeita reúne hasta el 25 de noviembre cuatro exposiciones de fotografía, pintura y diseño gráfico. La fotógrafa Mona expone en León Rebel Girl un ensayo visual sobre la cultura feminista de Ladyfest Berlín. Además, el diseñador gráfico Jordi Duró presenta Heart Modern, un repaso por el diseño moderno de mediados del siglo XX. Completa la muestra la obra de Adolfo Barthe sobre la Divina Comedia con referencias de la cultura popular y los dibujos del Natural de Art, el colectivo de dibujantes con la figura humana como hilo conductor. Con esta propuesta cultural nos vamos. Gracias por vernos. Adiós. 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 Adiós.